Ya cayó el PRIista que saboteó el metro, señoras y señores, les quiero platicar que se organizó con el sindicato e incluso con varios dinosaurios del PRI. Se reveló quién es la persona que está detrás de los sabotajes del metro de la Ciudad de México. El presidente López Obrador ya le mandó a la Guardia Nacional y corrieron como ratas. Hace el trabajo sucio del PRI y de Alejandro Moreno, todo para quedarse con la jefatura de la ciudad en 2024. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas, yo les trago información buenísima amigos y es que se abre una nueva línea de investigación. Se da con personas que sabían del metro, que tenían conocimiento de las circunstancias y que se quedaron callados. Y que ahora resulta que no quieren que la Guardia Nacional esté ahí patrullando. ¿Por qué no quieren? ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Nopal Times? Espero que estén teniendo un excelente fin de semana y les platico lo que está sucediendo. Y es que el presidente López Obrador mencionó el sabotaje como una de las posibles causas y líneas de investigación del incidente en el metro del pasado sábado. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto y por qué el presidente tomó esta información como una línea de investigación. Escuchemos. Pues falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado. En fin, se tiene que saber qué sucedió, qué originó el accidente. Pero esto tiene muchísima razón el presidente. ¿Qué pasa con la información que da y con lo que va saliendo a la luz de las investigaciones? ¿Será un sabotaje lo que ocurrió en la línea 3 del metro? Les platico que la caja negra, que ustedes saben es donde se graba, ¿no? De este tren accidentado, casualmente fue encontrado en una camioneta. Claudia Sheinbaum señaló este hecho como parte de una serie de sucesos fuera de lo normal en el sistema de transporte. ¿Qué tenía que andar haciendo la caja negra en una camioneta allá lejos? Lejos. ¿Quién la tomó? ¿Por qué se la llevaron? Que me perdona la fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras, la tuvieron, la tuvo que encontrar la policía de investigación en una camioneta. Esta caja fue analizada ya por elementos de la fiscalía como parte de la investigación por el choque que dejó lesionadas a más de 100 personas y que también provocó el fallecimiento de la joven Yaretsi, que en paz descanse, que le mandamos un fuerte abrazo a ella y a toda su familia. Espero que se encuentre descansando en paz. Estás en mis oraciones. Se aseguraron las cajas negras del tren impactado y el tren que colisionó, cuyo contenido ha sido ya debidamente interpretado y analizado por expertos en la materia y ha aportado importantes avances en la investigación, dijo Ulises Lara, vocero de la fiscalía. ¿Qué pasa posteriormente? Como ustedes saben, la Guardia Nacional fue enviada a vigilar el metro, por lo cual hay muchísimos jóvenes, amigos, que están comenzando a marchar, están comenzando a manifestarse en la Estación Universidad de la Línea 3. ¿Y qué pasa con todo esto? Ellos piden, reclaman por el fallecimiento de la joven, pero mucha gente también dice que algunos de estos jóvenes podrían ser enviados de los priistas. Y ahorita les voy a decir el por qué. Que, ojo, no dudo que también haya gente familiar, cercanos a esta joven, que se manifiesten y que quieran alzar la voz. Yo lo entiendo perfectamente. Pero, amigos, la vida no es tan color de rosa. Hay muchas cosas detrás que están aprovechando gente mala como los priistas, que siempre lo han hecho, colgarse de las tragedias para hacer politiquería. Es algo clásico. Vamos a verlo y díganme ustedes su opinión aquí. ¡Metropopular! 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 Allí están, amigos, algunas de las manifestaciones. Y, bueno, les quiero mostrar que sale Fernando Espino, que es el líder del sindicato del sistema de transporte, que dice que el problema es la falta de presupuesto, no de seguridad. Sale a decir que respeta la decisión de dicha autoridad y del gobierno federal de mandar a dicho cuerpo a vigilar y resguardar las instalaciones del gusano naranja. ¿Pero qué pasa, amigos? ¿Y qué es importante de este tema específico de este señor? ¿Cuál es esta situación? Bueno, que el señor viene de una corriente priista de antaño, que ahorita se los voy a platicar, que dice, no quiero aquí a la Guardia Nacional, no me traigan a la Guardia Nacional, a mí traiganme lana, falta presupuesto. Yo lo que digo, si tú eres el sindicato, si tú estás ahí, si es tu labor, ¿por qué no dijiste desde hace tanto tiempo que hacía falta dinero y que hacía falta darle este proceso de mantenimiento a las líneas? ¿Por qué hasta que pasa la tragedia ya resulta que todos son malos, menos los que deben encargarse de esto, no? No, no lo puedo creer, ¿qué les puedo decir? ¿Pero qué pasa, amigos? Bueno, aquí está una situación donde se habla de sabotaje y aquí hay videos que les voy a mostrar. Otra vez sabotaje en un vagón del metro por parte del PRI. Fernando Espino, este señor, líder del sindicato, para crear la falsa idea de que no hay mantenimiento y así tirar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Lo reitero, si el PRI fue capaz de arrebatarle la vida a Colosio, ¿qué no harán en contra de los demás? Y ahí está, amigos, un video que logran captar, vean nada más, ahí lo van a ver en su pantalla, pónganle atención. Ahí está, amigos, este señor que es el líder del sindicato PRIista de antaño, de toda la vida. ¿Por qué no hizo algo antes, señor? ¿Por qué la culpa siempre es del gobierno y no de la gente encargada de esto? Si me quema mi casa, es culpa del gobierno porque no me fijé que tenía prendido el gas. No, también hay que aceptar las responsabilidades. Claro que hacía falta un mantenimiento, claro que hacía falta a lo mejor presupuesto. Bueno, se habla, ¿no? Con tiempo, se habla desde antes, se denuncia desde antes, eso creo yo. Ahí está, pues, este señor, amigos, ¿quién es? ¿Quién es este señor? Que es líder del sindicato del metro desde hace cuarenta y cuatro años, cuarenta y cuatro años. Y no se había dado cuenta de que hacía falta todo esto. Se le acusa de tener familiares en la nómina del metro, aunque él lo ha negado. El día de hoy, más de seis mil elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en las instalaciones del metro, cosa que el señor no le gustó, le ardió, en lugar de dar las gracias y decir, qué bueno, la gente va a estar protegida, qué bueno que mi sindicato, que mi gente esté protegida. No, le da coraje porque no quiere que se den cuenta de sus cochinadas. Este señor fue diputado local y federal del PRI desde el 78. Es el secretario general del sindicato del metro. El licenciado en ingeniería eléctrica, tiene diplomados, tiene información en su cabeza y por qué no le dio el mantenimiento antes. Ahí les digo, amigos, viene desde atrás, viene desde el PRI. Es una persona con mucho poder dentro de este partido político. Tiene a su familia en la nómina del metro, aunque no trabajen ahí, aunque no haga nada. Ahí los tiene para que reciban una buena lana. Y dicen que este señor le pagó a varios jóvenes. No digo que no, que todos sean pagados. A lo mejor la mitad, si es real, si fueron a marchar. Pero dicen que a muchas otras personas les pagó para hacer argüende, para desprestigiar a Claudia, para mandarle el problemita a ella. Cuando ya les mostré, amigos, están haciendo videos. Están haciendo videos. Básicamente, sabotajes para seguir politizando esta terrible situación. Me gustaría que ustedes me den su opinión aquí en la caja de los comentarios. Qué opinan al respecto. Cuál es su manera de ver las cosas. Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me regalen su like. Y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.